Tuve la mano, tuve la mano Mirando, tuve la mano Mirando No te preocupes con la cabeza No te preocupes con la cabeza No te preocupes con la cabeza Respira La cabeza para un lado y la recta en el pecho Abajo, abajo, abajo Otra vez abajo Y muévete, y muévete, muévete Para un lado Dale vuelta, dale vuelta Dale los movimientos para los lados Mirando Vamos, ahí Si Cabeza para un lado, recta en el pecho some Levanten Ay güey, háganme el movimiento que le estás viendo su papá güey Pácheese porque va a regresar él. Se quede para nada. No voy a ir. El bus de la derecha está abierto. El bus de la derecha mantén la chanza. Para el otro lado. Bájame la mano, bájame la mano, bájame la mano. Dos derechas, dos derechas ahí. Bájame la mano, bájame la mano. Bájame la mano. Bájame la mano, bájame la mano. Bájame la mano. Sacado, sacado. No te preocupes porque se está riendo que eso es que no le dolió, por eso se está riendo porque le dolió el chingazo, ¿ok? Por eso, usted tiene que empezar, no deje que él, si él se está parado, usted haga algo, muevas alrededor de él, saca la izquierda, saca la derecha, algo tiene que hacer, no se quiere parar esperando a ver qué va a hacer él, ¿ok? Usted tiene que mantenerse el chingo, ¿está tú le vas a poner la presión? ¡Vámonos! ¡Vuelta, vuelta! No te quedes parado con él porque voy a regresar, acuérdate, tiene que regresar él. Para los lados, no para atrás, para los lados. Otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, lo sintió, lo sintió, ahora sí que lo... Tírale, 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 para no se pongan a platicar con él. ¡Vamos, güey! Mientras vayas para atrás, mientras vaya el para atrás no tiene como apoyarse, no está Ahí Vaya Vaya Cállate ¡Cállate! ¿Qué le dijo? Sigue tirando. Si estás haciendo eso, eso es lo que estás haciendo. ¡Vamos! Nunca quieres hacer cosas así. Nunca quieres hacer cosas así. Si estás haciendo puntos, eso es todo lo que importa. Hey, güey. Usted no se concentre en nadie más que en usted y yo. No puedes concentrarte en ellos, compadre. ¿Sí me entiendes? No puedes, compadre. Ya pierdes la concentración y nos llevas la fregada. Otra vez tú, José.